¿Qué es el Comité de los Pueblos? ¿Qué es el Comité de los Pueblos? ¿Cómo están en contra de todas estas situaciones? En realidad son encuentros y sí, van a haber más. Se están juntando el Comité de los Pueblos, nosotros del área del padrón de extranjeros. Muchas veces no puedo estar yo personalmente, pero siempre hay alguien del equipo que los está acompañando. Ya sea en Salto de las Rosas, porque trabajamos muchísimo en Villatuel y Salto de las Rosas con ellos. Y sí, acompañándolo desde el lugar que me corresponde, lo que más podemos. Más que nada tenemos conocimiento de lo que pasa en Bolivia. Porque vienen acá al padrón, nosotros los ayudamos con los papeles de migraciones. Y bueno, han ocurrido cosas, más que nada de los funcionarios, que no se ven en los medios. Y que nosotros lo sabemos por parte del cónsul y de funcionarios que estaban trabajando con nosotros.